Bienvenido a Planet Fitness Hoy les voy a mostrar como se hace un volumen de masa muscular para los bíceps trabajando el musculo central el musculo frontal y los llamados bicep El pesadero es una rutina de 6 a 10 repeticiones es un peso enredado que uno pueda controlar todo el musculo en el medio ese es el nudo que te impulsa el bicep hacia afuera Vamos a quedar también listas 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 Ya trabajamos con un pulmón central vamos a darle al bicep frontal En la derecha pata recta 1 2 2 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 12 13 13 14 14 15 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 16 el llamado 21 con una presa a ligera vamos a bajar 20 libras 21 con la baja de esta forma palda derecha accionando 7 veces corto más adelante lo vamos a ver después subimos 7 veces largo y 7 veces completo eso es después de cuánto tiempo de descanso ok, nos vemos ya mismo gracias